El coleccionista de palabras Los coleccionistas coleccionan cosas Algunas personas coleccionan sellos Algunas personas coleccionan monedas Otras coleccionan piedras Algunas coleccionan arte Algunas coleccionan insectos Otras coleccionan tarjetas de béisbol Algunas personas coleccionan cómics Y Jerónimo, ¿qué coleccionaba él? Jerónimo coleccionaba palabras Coleccionaba palabras que escuchaba Algunas palabras le llamaban la atención Coleccionaba palabras que veía Algunas palabras lo sorprendían Coleccionaba palabras que leía Algunas palabras saltaban de la página Palabras cortas y dulces Delicias de dos sílabas Y palabras de varias sílabas Que sonaban como cancioncillas Había palabras de las que no conocía el significado Pero resultaba maravilloso decirlas Había palabras cuyo sonido concordaba perfectamente con su significado Jerónimo Jerónimo llenaba los cuadernos Con más y más de sus palabras favoritas La colección de Jerónimo creció Comenzó a organizar las palabras Soñadoras Científicas Científicas Tristes Enérgicas Poéticas Poéticas Un día Mientras las movía de lugar Jerónimo se resbaló Y las palabras salieron volando Mientras las recogía Vio que sus colecciones habían mezclado Palabras grandes Al lado de palabras pequeñas Palabras tristes Al lado de palabras soñadoras Jerónimo Comenzó a hilar palabras Palabras que nunca se imaginó Que irían una al lado de la otra Usó sus palabras para escribir poemas Usó los poemas para hacer canciones Canciones que conmovieron Canciones que deleitaron Algunas de las palabras más simples eran las más contundentes Te comprendo Lo siento Gracias Me importas Jerónimo Coleccionó entusiasmado Más y más de sus palabras favoritas Mientras más palabras conocía Más claramente Podría compartir en el mundo Lo que pensaba Sentía Y soñaba Una tarde En la que hacía mucho viento Jerónimo subió A la cima de la loma más alta Alando un carretón Cargado con su colección de palabras Sonrió A medida que dejaba Que el viento se llevara a su colección Vio que abajo En el valle Niños y niñas Corrían a atrapar las palabras Que volaban con el viento Jerónimo Jerónimo No tenía palabras Para describir Lo feliz que se sentía Colorín colorado Este cuento Ha finalizado Jacinto No Wooden No不iv Barbara No 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 No